Y había un gentillo grande en el castillo. Y mi padre, pues, pobre, iba limpico y decentico, pero majón tampoco quería, porque no eran tiempos de eso. Pero al ir a la plaza, al subir arriba al castillo, se encontró con un mendigo, que iba muy agraposo y muy mal, y mi padre iba con el trajetico, pues, decente, lo mejor que tenía. Y le dice, oye, hijo, ¿quieres cambiar el traje, eh? Y el pobre hombre dice, oye, ¿y cómo es eso? Dice, es que mira, a mí me van a dar otro traje de militar, y este, pues, ¿dónde lo dejo? Más vale que te quedes tú con mi traje y yo me ponga el haraposo tuyo. Y así lo dice. Yo siempre que paso pienso. Y resulta que había un gentillo inmenso, y los nombraban por su nombre y ya les daban el traje. Y llegó mi padre, y salir en medio de tanta gente, todo, igual que el pobre, el pobre que había encontrado al subir, todo haraposo, como pobrecico. Y le dieron el traje, y entonces dice, ¿ves, pues ahora tengo que, este lo tengo que tirar, pero lo tiro este, pero ya es malo. Pero se presentó delante, verdad que fue una generosidad. Yo lo valoré mucho, eso a mi padre. ¿Verdad que sí? Porque de mil sale tan haraposo delante de tantísma gente. Usted sabe que estaba todo este bajo Aragón. Pues eso lo hizo mi padre, es verdad. Y ahora cuando veo el castillo, ahora a veces yo lo digo, mi padre, qué acto de generosidad. Por cinco minutos que salió, haraposo, pero fue a coger el traje que le daban las autoridades. Pero esto es verdad. Verdad que fue un rasgo. Yo le decía a padre, no se dio vergüenza de hacer cerreros. Dije, a mí que no importa si no conozco a nadie, y los que me conocen ya saben quién soy. Pero un traje desastroso, un pobrecico. Pues ahora pienso, pues yo pienso muchas veces, digo Dios, la verdad premio, porque aquello, y el pobre ese fue más contento que, con su traje casi semimuevo, bueno, no nuevo, pero en buen uso, y limpio y arreglo, y el otro, tan haraposo, salís delante de todos. Mi hermana decía, eso no lo tenía que haber hecho cuando éramos más chicas. Ahora no sé cómo lo pensará, pero que esto es realidad, verdad que fue un gesto hermoso. Sí, señor. Yo se lo valoré mucho a mi padre, porque de ti no lo hace ni uno. Sales delante de toda gente, pues con la ropa del pobre, todo roto, y en fin, ¡ay! Pero lo tenía que tirar, o a quien se lo doía, o a quien se lo doía. Entonces no había las combinaciones que había ahora. Y el ir al cañiz era como ir ahora a Taragoza, que no había combinación, luego para, en fin, que eso lo hizo. Ah, pero he leído esto yo ya. Ajá, ajá. Ah, que a mí se me vaya a contestar. Al cañiz, cuando a lo lejos contemplo el castillo de los calatrabos de Al cañiz, recuerdo mis años de adolescencia cuando estuve en la granja escuela de San Pascual, en Al cañiz, durante 30 días. 25 jóvenes estábamos estudiando o trabajando lo que en el curso requería, poniendo la mesa para comer como debe de ponerse, servir y luego la recogida. Allí teníamos hasta cocina rural y en ella hicimos dos matacerdos, de los cerdos que allí se criaban. También curteamos las pieles de conejos que allí se criaban. Conocí a chicas de Concur, Caudé, Manolita Navarro, Aurea Termis, esta de Puebla de Valverde. Los domingos los dedicábamos a ir al cañiz que no era cosa, que no era como es hoy. Fuimos al castillo que estaba abierto como casa abandonada. Subimos a la torre cuya escalera me chocó mucho. Unas grandiosas alas y también con muchas pinturas. Allí solo tres chicas nos daba miedo el subir a lo más alto. También recordé que anteriormente allí acudían los mozos para incorporarse, para ir a la mili, como cuando fue mi padre. Creo que ya os conté el jaleico que montó con su humilde traje. ¿Es esto? ¿Ves? Pues es como gracias padre por aquel humilde acto. Las chicas o tenían que ir a servir o aprovechar esto. Esto. Pequeñísimos cursos, a estos pequeñísimos cursos para poder salir de la rutina del pueblo. Al ir al cañiz entonces era como hoy ir a Madrid. Mis compañeras con las que mucho congenié en los ratos de descanso me enseñaron a hacer frivolité, etcétera. Por estar muy bien también allí ocurrían de todo. A una chica le quitaron cien pesetas, lo único que tenía. Mucho investigaron los jefes, pero no aparecieron. Los registros hicieron tremendo. Pero yo que era la pobreza en la que todos estábamos sumidos. Y la chica lo que hizo creo yo fue por pura necesidad. Nunca ensayaron, nos enseñaron cantos a bailar la jota, a jugar al baloncesto, etcétera. Cuando miro la foto de allí hecha recuerdo aquellos tiempos con alegría y nostalgia. Pues sí.